¿Cuánto de ese 70% podría ser capitalizado como posibles votantes para su apuesta? Bueno, la primera característica que tiene ese 70% del país, primero que nada, es que tiene... el grueso de ellos nacieron todos entre los años 80 y 90, tienen menos de 30 años. Imagínate, primera vez en el país que una nueva mayoría en el país, una nueva legitimidad, la llave de ella la tiene una generación más joven de Chile. ¿Asustas un poco a los políticos? O sea, asusta a las personas que en el fondo son nostálgicos y que creen que este país... Que no están dispuestos a que cambien las cosas. Pero es una oportunidad y es una oportunidad que la deberíamos empoderar. Mi generación, que fue la generación de la transición, se ha dedicado estos 20 años a pedirle permiso a personas que hoy día están en el cementerio. Mi generación lo que debería hacer es empoderar, viabilizar, demostrar que la generación que viene tiene condiciones adecuadas para hacerse cargo de este país y en el fondo un poco dirigirlo apropiadamente con otro tipo de temas, con otro estilo, con otra forma de ver este tema. Evidentemente que tiene un componente generacional esa demanda. ¿Por qué no? No. Eso es un factor positivo y que en el fondo hay gente que va a querer que esa gente no vote. Que esas personas menores de 35 años se queden en sus casas, descontentos. Al contrario, nosotros tenemos que llegar y demostrar que esas personas tienen mucho que hacer, que van a producir en cambio, que pueden hacerlo si que se atreven y que simplemente llegan y se abren a no aceptar este cinismo al cual los quieren meter de que no se pueden cambiar las cosas. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo estoy convencido, es más una labor de motivarlos. O sea, si tú me preguntas a mí qué tengo que hacer, yo o cualquiera, yo aspiraría que ojalá otros hicieran lo mismo también. Es motivar a esa generación, tratar de moverlos, tratar de presentarles temas, no aceptar de que aquí los temas son blancos o negros y tratar en lo posible de llevar a las personas a una discusión que no esté marcada por el pasado, sino que una agenda de temas más hacia el 2030, el país que está emergiendo, todos los temas que van para adelante.